Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro webinar Cultura Digital del Instituto Confucio Santo Tomás. Damos el inicio, retomamos todas nuestras actividades culturales, estamos felices, y qué más felices de hacerlo con este, como les decíamos, tremendo panel. Hoy comenzamos este miniciclo, Rutas de Bandas Chilenas en China. Esta primera sesión, Experiencias de la Música Chilena en China, y vamos a conocer experiencias, anécdotas de bandas chilenas que se han presentado en el Gigante Asiático durante los últimos años. ¿Cuál es la reacción y la recepción del público chino? ¿Logran conectarse con nuestra música? ¿Cómo se comunicaron y se entendieron estos chicos con el público? Esta y muchas otras preguntas nos van a responder los chicos hoy. Pero quienes están, ahí ustedes los ven, pero quienes están a cargo de entregarnos esta información hoy día, les vamos a contar. Matías Aldías, músico de formación, funda el sello independiente Mescalina, donde trabaja en el desarrollo y talento artístico desde 2014. Gracias a un convenio con la agencia Enlaces Musicales, visita China el año 2017 y 2019 como parte de las actividades de promoción de los artistas Demian Rodríguez y Antonio Monasterio, ensamble respectivamente. Ahí está Matías. Hola Matías. Hola, hola Carolina. Muchas gracias por la invitación. No, de nada, de nada. Bienvenido. Y seguimos con Yanela. Músico y gestora cultural, siempre ha estado interesada en conocer nuevas culturas, sonidos, gastronomía e idiomas. Co-fundadora de la banda Ensamble Transatlántico de Fox Chileno, junto a su marido, Ernesto Calderón. Con esta banda ha podido visitar distintos países de América, Europa y Asia, y luego de visitar China en 2019 quedó realmente impresionada con su cultura, por lo cual lo que estábamos conversando hoy es alumna del Instituto Confucio Santo. Tomás, bienvenida Yanela. Hola, claro. Muchas gracias por invitarnos hoy. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, Valeria Moraga, músico y gestora cultural, luego de años de trabajar con Esteban Pérez, fundador de Enlaces Musicales, va de gira el año 2019 a China, junto al Ensamble Transatlántico de Fox Chileno. A descubrir el excelente potencial de crecimiento de Asia en términos culturales, decide fundar junto a Esteban la organización Chile-Asia Connect, y así poder trabajar de manera formal y exclusiva en proyectos de intercambio cultural con el continente asiático. Así que aquí tenemos a los chicos que nos van a dar hoy día un entretenidísimo webinar, y les dejo el pase. Valeria, si quieres comenzar, todo suyo. Bienvenidos. Hola, Caro. Muchas gracias por darnos este espacio para que podamos conversar de un tema que para nosotros es muy importante, es muy relevante. Siento que para todas las personas que visitamos China, de verdad que es un antes y un después. Uno se quita un montón de prejuicios. Y bueno, nosotros que hemos tenido la posibilidad, además, de ir en términos de intercambio cultural con nuestra música, también eso es algo bien especial, importante, que queremos compartir con ustedes todas nuestras experiencias. Así que me represento. Mi nombre es Valeria Moraga, como bien dijo Caro, justo junto a Esteban Pérez, que está por ahí en el público. Fundamos el año pasado Chile-Asia Connect en estas ganas de seguir trabajando trabajando en explotar y llevar música chilena de calidad a China y a Asia en general. Y acá estábamos con Yanela y con Matías. No sé si los chicos también quieren decir algo pequeñito antes, también como de presentarse ellos mismos, agregar algo a lo que ya dijo Carolina, así que le doy la palabra a cualquiera de los dos que quiera hacerlo. Bueno, como ya dijo Caro, yo soy del Ensamble Transatlántico de Folk Chileno. Nosotros, nuestra música es música chilena, música nueva. Tratamos de hacer solo composiciones originales de los integrantes de la banda, pero estas composiciones son siempre basadas en ritmos tradicionales o presentes en Chile. Así que fuimos a mostrar todo lo que es la música de nuestro país, del norte a sur de nuestro país, y bueno, ahí ya vamos a contar un poco más cómo fue la recepción allá. Nada, yo solo agregar que nosotros tenemos base en Valparaíso, trabajamos con artistas de la región principalmente, y ya hemos podido en el fondo hacer giras internacionales a Asia, y en particular a China, con tres de nuestros artistas, lo cual ha sido una experiencia terriblemente gigante para ellos, una experiencia muy nutritiva, tanto desde el punto de vista musical, cultural, bien impresionante en el fondo, conocer la cultura asiativa. Y eso, ha sido súper enriquecedor. Buenísimo. Bueno, bienvenidos nuevamente, y vamos a plantear el primer tema de conversación. ¿Les parece? Queremos conversar sobre la recepción del público ante la música chilena en general, y hacia la propuesta musical que ustedes fueron a presentar a China. Yanela, ¿te parece que comencemos contigo? Sí, perfecto. Bueno, la recepción, yo puedo hablar por lo que viví, lo que vivimos con Vale cuando visitamos ahora el 2019, fue, estuvimos, bueno, nuestra gira a China partió en realidad en Japón, nuestros primeros conciertos fueron en Japón, y luego viajamos a China para hacer conciertos, tanto en Canton, en Chengdu, y en Beijing. También pasamos por un tema de vuelo, estuvimos como día y medio en Hong Kong, pero eso fue ya como de más de visita y de turisteo un poquito. Pero, bueno, nuestros conciertos se enfocaron en esas ciudades que son de regiones muy distintas de China. Entonces, pudimos ahí tener como un poquito así conocer un poquito de estos lugares. Y la recepción, bueno, fue buenísima. Estamos súper agradecidos y súper contentos de lo abiertos que eran los chinos con nuestra música, y con nosotros en general nos sentimos súper acogidos, tanto en las calles como cuando nos presentábamos en el escenario. Eran siempre, querían saber de dónde éramos, nos pedían fotos, estaban muy, muy, muy curiosos sobre lo que íbamos a mostrar. Y la verdad fue súper lindo ver que, bueno, como todo uno de repente tiene como ciertos prejuicios o cree que van a ser quizás un poco más fríos o más distantes, pero la verdad la gente era muy cariñosa, muy expresiva. Hubo unas instancias donde tocamos en unos momentos un poquito más informales, que fue en Chengdu. Hubo un día que teníamos que hacer un concierto al aire libre, y ese día llovió, pero así como que se iba a acabar el mundo. Y nosotros ya habíamos hecho pruebas de sonido, ya estábamos listos, y al final obviamente no pudimos actuar al aire libre. Pero los de la organización rápidamente trataron de armar algo un poquito más íntimo en un bar que había ahí cerca de donde estaba el escenario. Y ahí como esa presentación fue más íntima, y como estaba, bueno, el bar estaba llenísimo, y teníamos a la gente súper cerca del escenario. Entonces ahí un poco improvisados empezamos a actuar, y la gente estaba, pero así tocábamos, y yo creo que bailaban como que estuvieran escuchando así como la mejor música de fiesta del mundo. Y lo daban todo, y bueno, en ese momento también, bueno, nosotros antes de ir a China preparamos, si bien íbamos con repertorio chileno principalmente, que es nuestro repertorio de siempre, también preparamos un par de temas tradicionales chinos que eran como para ir a hacer como hacerles ojitos a ellos un poco. Y la verdad, cada vez que comenzábamos a tocar esos temas, la gente se volvía como loca, así como saltaban, gritaban, aplaudían. Entonces como que siento que, no sé si ahí como que más les gustaba lo que estábamos haciendo, pero al menos como que al escuchar algo que ellos ya conocían, como que se interesaban más aún. Y estaban muy agradecidos de ese gesto, y también, si bien ninguno de nosotros antes de ir había estudiado chino ni sabía nada, nosotros al menos tratamos de siempre decir algunas palabras al inicio del concierto, de presentarnos un poquito así en chino. Y a pesar de que aún no sabíamos de tonos ni nada aún, ellos estaban también muy agradecidos y se notaba que lo apreciaban mucho. Así que yo quiero invitar, si es que hay en el público músicos o gente que esté interesada en viajar allá, que de verdad hagan un esfuerzo, y aunque sea que saluden, que digan ni jao, ya la gente se siente como muy honrada y aprecian mucho la verdad, que uno haga ese esfuerzo de comunicarse con ellos en su propio idioma. Entonces eso también me quedó muy en la memoria. También recuerdo con mucho cariño un concierto que dimos en un hutong en Beijing. Ahí Fran, que es la chica que va a dar el webinar la próxima semana, ella es una de nuestros contactos allá, y la persona que junto con Esteban y Vale fueron los productores de la gira, nos invitó a dar un pequeño concierto allá, y había gente en el público que siempre voy a recordar con mucho cariño, porque habían unos profesores muy destacados, no recuerdo bien de qué universidad de allá, y me llamó mucho la atención que después de que actuamos hicimos también una sesión de preguntas con ellos, y ellos estaban muy informados sobre la música chilena, me acuerdo que me preguntaban cosas, preguntas muy interesantes y muy profundas. Por ejemplo, hablaban sobre el legado de Violeta Parra en nuestra música, me preguntaron sobre cómo había sido la influencia de la nueva canción chilena, por ejemplo. Entonces nosotros así, wow, esto, bueno, ellos eran, se nota que eran profesores de mucho estudio y de mucho conocimiento, pero me encantó sentir que ellos de verdad sabían de lo que estaban hablando, de verdad conocían la música chilena, conocían a Víctor Jara, a Violeta, a Integuimani, los grandes grupos que además son nuestros grandes referentes como ensamble y como folclor. Entonces también fue como impresionante ver que gente allá estaba tan interesada en nuestra cultura y nuestra música. Había gente, había una señora que hablaba súper bien español y ella nos iba haciendo también las traducciones, la señora María, es que ese es su nombre como en español, le gustaba que le llamaban María. También lo bonito de haber estado allá y especialmente en el festival en el que estuvimos, que fue el festival más grande, que fue el de Chengdu. En ese festival pudimos conocer también gente de, había, bueno, ahí habían personas y bandas de 30 países distintos. Entonces pudimos hacer muy buena amistad con gente de muchos lugares, entre ellos de Australia, que fue con los chicos que compartíamos camarín, con los chicos de Sri Lanka también, con los que también tocamos en el último día del festival, que los invitamos a tocar con nosotros al escenario sin haber ensayado, pero ellos ya tenían tan buen ritmo que en realidad se acoplaron a una de nuestras canciones y salió súper bien, súper bonito. La gente le encantó que pudiéramos hacer como esa colaboración y con ellos aún continuamos en contacto, hemos hecho videos en pandemia también, le hemos enviado videos para participar en festivales allá, incluso en Sri Lanka. Entonces ha sido, el viaje a China no solo nos enriqueció como banda, sino que también fue muy lindo los contactos que pudimos hacer, no solo con Chinos, sino que con otros músicos de otros países que también estaban participando en el mismo festival que nosotros. Así que fue un win-win situation por todos los lados. No sé si alguien más quiere agregar, no sé si Vale o Matías, un poco más de este punto. ¿Voy yo? Sí, como que concuerdo con todo lo que dice Yane, porque también, bueno, estuvimos de gira juntas, así que vivimos las mismas cosas. Pero también agregar que a los chinos les llamó mucho la atención también ciertos instrumentos con los que nosotros estábamos viajando, no sé, por ejemplo, las quenas, o en mi caso el charango, que son instrumentos que son muy característicos de Sudamérica, porque no son solamente de Chile. Y también se veían muy interesados como en saber cómo se toca y en qué nota están, o en mi caso del charango, como en qué nota está afinada una cuerda específica, o todo ese tipo de cosas. Y siempre con mucho respeto y con una curiosidad muy genuina y muy desde las ganas de aprender también. Y siento que también una de las cosas que llamó la atención, por lo menos de nuestras puestas en escena, es que siempre con el ensamble se intenta tener un espíritu muy entusiasta y muy de que el público participe dentro de los mismos shows. Entonces eso también siento que los hizo sentirse mucho más cercanos y sumado a eso, como al carisma que tiene Ernesto, que es nuestro director, que está siempre interpelando al público para que vaya participando de una u otra manera, eso también fue súper importante. Y bueno, como dijo la Jane, el que también uno de los chicos haya hecho el esfuerzo de leer, por lo menos en chino, un mini párrafo como de presentación nuestra, también fue súper significativo para todas las personas en todos los shows que tuvimos en China. Así que eso yo siento que es de las cosas que más llamó la atención. Y la verdad es que personalmente yo no sé si me esperaba tanto entusiasmo. Uno tiene cierto como, siento que las personas de naturaleza somos prejuiciosas, no en un mal sentido de la palabra, sino que nos hacemos ciertas imágenes preconcebidas de ciertas sociedades o tipo gente, etcétera. Y siento que en general hay una imagen de Asia más oriental, de que hay como una cierta formalidad y un cierto respeto como de las distancias entre personas, y del saludo desde lejos, como todo ese tipo de cosas. que en China fue todo lo contrario. Y eso fue también, creo que muy importante para nosotros en el sentido de sentirnos incluso un poco más en casa, como con este calor humano que nos representa a los latinos y que los chinos lo tienen. Y con nosotros fueron así, así que muy feliz. Mati, dale tú. Sí, solo para complementar en el fondo, me tomo como el prejuicio que uno tiene o del desconocimiento, ¿cachai? De llegar a un país tan lejano y que uno tiene una imagen que es tan diferente en el fondo, en música, cultura, etcétera. A nosotros nos pasó con Antonio Monasterio Ensemble, que es una banda de jazz fusión, ocupa elementos de música del mundo y es instrumental. Nos pasó que he sorprendido en el fondo con la conexión que había con la audiencia. Nosotros nos presentamos en un festival que se llama Made in Beijing, que es bastante grande, también hay bandas de todas partes del mundo, entonces también uno puede ver cómo la reacción y la interacción con otras músicas, en este caso eran más músicas latinoamericanas y del Caribe, y realmente era súper positivo. En el caso de Antonio Monasterio, son composiciones largas, son improvisaciones y todo bien. Muy buena reacción, muy cálida, como tú decís. La gente se acercaba a sacarse fotos, a interesarse en lo que estábamos haciendo, compraban discos, y entonces en el fondo no sentimos para nada como esa lejanía que uno podía tener en la cabeza como de, oye, quizás no van a cachar el lenguaje musical, no, nada, al revés. Estaba todo como súper incorporado y también nosotros nos presentamos en un venue chiquitito, chiquitito hablo de unas 150 personas, que era más un bar, y ahí pudimos interactuar un poquito más profundamente en el rato que quedaba entre la presentación, el fin de la presentación y después el cierre local con el fondo, con los dueños del local y gente que se quedó a conversar y nada, estaban súper agradados de la música de Monasterio, la disfrutaron mucho y bueno, eso, a mí se me aclaró un poco la película con respecto a la música. Lo que sí notamos después yendo a colegio interactuando un poquito más con la gente es que no conocían o no tenían una idea muy clara de la música chilena en general y eso, bueno, es algo que no solamente pasa en China, pasa en todas partes, como que no hay una sonoridad en el fondo instalada de lo que es la música chilena. Sí, quizás un poco latina, van a asociar directamente con la música chilena, con algo bailable, me da la impresión, pero estamos ahí, tenemos una brecha de sacar a la luz en el fondo de la música chilena. Chicos, pasemos al tema número dos, ¿les parece? Hablemos de los desafíos más grandes que enfrentaron en esta gira. Cuéntenos un poquito. Puede ser relacionado a la comunicación, a los aspectos técnicos, ahí ustedes nos cuentan. No sé quién quiere partir. Matías, ¿te parece? Vale. Bueno, para nosotros, una de las problemáticas grandes en el fondo primero es llegar allá. Es complejo en el fondo generar el armado de la gira, ahí Esteban y Francisca, y bueno, todo el equipo en el fondo, Francesca digo, arman en el fondo una red bastante amplia de contactos para poder generar la gira, que pasa por temas burocráticos como de intercambios culturales, de contactos con venue, eso yo diría que es bastante complejo, después viene el tema como del visado, que también no es tan fácil, en el fondo para poder llegar allá hay que desarrollar un montón de pega que es bastante tediosa y hay que ponerle harta cabeza para poder desarrollarlo. Otra de las dificultades en el fondo, bueno, está clarísimo que es lo idiomático, a nosotros nos pasó que por desconocer el idioma, en el fondo tuvimos un par de situaciones de que se nos perdía una persona del equipo o nos perdimos nosotros en la ciudad, y eso es bastante complejo, en el minuto uno lo ve con harta atención y es simplemente porque bueno, allá la señalética y todo eso algunas están escritas como en occidental, pero en general va a ser muy difícil poder interactuar, poder llegar a una dirección así como de memoria, ¿ya? Yo todavía me acuerdo del nombre de una calle que me tuve que aprender para poder volver al hotel un día que salimos y por si nos perdíamos en el fondo teníamos que saber ese nombre para poder llegar en la noche y después cuando yo en el fondo fui a decirse al taxista me costó como cinco taxis poder llegar al hotel, ¿ya? es muy complejo y después me encontré con chilenos allá que me decían que se hayan demorado un año en aprenderse la dirección de su casa, ¿ya? Ese yo creo que es el desafío más importante y ahí el tour manager en este caso Esteban juega un rol súper importante porque en el fondo es capaz de guiarnos a través de la ciudad nosotros estuvimos en Beijing solamente en parte de la gira de Antonio Monasterio y es una ciudad completamente gigante impresionante y es fundamental en el fondo saber ubicarse tener nociones de los mapas porque es muy fácil perderse como les cuento a nosotros nos pasó se nos perdió un integrante de la banda estábamos en en el distrito artístico que no es tan grande fuimos a comer y a la vuelta alguien pasó a comerse un helado y simplemente se perdió teníamos otro concierto y y el guía nuestro Julio sufrió pero increíblemente ahí me di cuenta en el fondo de la presión que sentía él por su responsabilidad en el fondo que se le perdiera alguien del equipo él estaba pero aterrado aterrado y estaba muy preocupado y de hecho me preguntaba por qué yo no por qué yo no estaba preocupado y yo le decía porque tranquilo si va a aparecer y todo va a estar bien si estamos acá cerca y él no estaba completamente aterrado yo creo que ese es el mayor desafío en el fondo el idiomático porque allá no mucha gente habla inglés en un momento nosotros cuando nos perdimos en el fondo los dos grupos dos taxis me tocó en el fondo guiar a ese grupo y trataba de comunicarme con el taxista porque nos había dejado en un lugar que no correspondía y él dentro de todo muy amablemente sacó su celular llamó al hotel y me pasó el teléfono y en el hotel tampoco hablaba en inglés y eso fue súper tenso después decidimos bajarnos del taxi con la lógica de que bueno en la calle quizás encontramos alguien que nos pueda ayudar y tampoco fue súper frustrante en ese sentido y lo que lo que nos salvó en el fondo es que habíamos pasado por ahí y uno del equipo tenía muy buena memoria y se se orientó pero pero eso eso yo creo que para nosotros fue lo más difícil y y la otra dificultad tiene que ver con que en el fondo hay un bloqueo de ciertos sitios de internet en el fondo las comunicaciones también son un poquito más difíciles entre nosotros mismos si no instalai WeChat si no instalai en el fondo quizás un VPN y no tenías un chip que te sirva para China te limitas bastante en el fondo la conexión ya no tenías acceso a mapa ni ubicación entonces eso yo creo que es un súper buen consejo si alguien va a ir para allá chip de China instalar WeChat de acá y bajar los mapas como ir muy preparado en ese sentido si no te vaya a pillar con estas problemáticas que que pueden en el fondo retrasarte o tensionar todo tipo de acción que tú hagas bueno en el caso de nosotras al menos con Vale como conté estuvimos en el festival bueno si bien estuvimos en Cantón y también en 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 Beijing el festival que estuvimos en Chengdu era un festival que se preocupaba en un 100% de nosotros o sea nosotros en ningún momento estuvimos solos de hecho a veces era un poco mucho estaban así encima de nosotros todo el rato nos asignaron a dos traductores que eran niños jóvenes voluntarios estudiantes de idiomas de español que hablaban muy bien español con un acento así medio españolado Sur y Julia que después se volvieron grandes amigos nuestros y con los cuales aún seguimos en contacto y todo ellos nos fueron a buscar a la estación de trenes no nos dejaron en ningún momento nos esperaban con letreros y con la van afuera entonces nos llevaron directamente al hotel del hotel nos llevaban directamente a las pruebas de sonido o a los paseos mismos que organizaba el festival que nos llegaron a ver bueno a veces nos llevaban así como a unos malls para que compramos algún recuerdo algún souvenir o nos llevaron también al centro de conservación de los pandas que son como las cosas típicas que uno quiere ver en Chengdu entonces la verdad no tuvimos ese problema al menos de perdernos porque bueno ellos estaban siempre con nosotros y hablaban perfecto español así que ellos nos guiaron muy bien y ahí en ese festival nos atendieron increíblemente se preocuparon que no nos faltara nada toda la alimentación el alojamiento en un hotel muy muy bonito así que por ese lado estuvimos bien y cuando estábamos en Beijing teníamos a Esteban que él ya ha ido no sé siete o ocho no sé cuántas veces ya ha estado si bien obviamente yo creo que uno tiene que faltarían vidas para conocer Beijing como la palma de tu mano pero él se ubica bastante y también teníamos a la Fran y a su marido Paul que también eran de mucha ayuda con nosotros así que la verdad tema de perderse no tuvimos esa suerte de estar bien acompañados pero claro sí me recuerdo que Vale quizás nos puede contar un poco más de los problemas que hubo con las visas antes que es bastante burocrático hay que si bien nosotros íbamos como como Esteban ya él ha ido tantas veces él se maneja súper bien en los papeleos pero pero aún así en la embajada siempre hay hay que tener mucho ojo con las fotos y eso ahí Vale puede contar un poco más y los temas burocráticos también son un poco complejos hay que tener paciencia y sobre todo hacerlo con mucho tiempo de anticipación para que todo salga bien nosotros lo hicimos con mucho tiempo de anticipación y aún así tuvimos unos problemas como por ejemplo bueno los chicos están en del ensamble transatlantico están en Valparaíso y yo estoy en Santiago entonces obviamente toda la tramitación de visa la hacía yo directamente junto a Esteban entonces yo fui un día recogí todas las fotos de los chicos llenamos los formularios y todo y cuando los fuimos a dejar a la embajada después nos devolvieron todo porque había unas fotos que estaban mal yo como estábamos igual contra el tiempo yo no podía ir a Valparaíso a pedirle nuevas fotos a los chicos entonces al final como que mi solución fue escanear todas las fotos arreglarlas las que me habían rechazado que eran casi todas en verdad e imprimirlas yo con la impresora de la casa obviamente la impresora falló pasaron mil cosas pero bueno al final pudimos hacer los trámites salió todo bien nos devolvieron después ya los pasaportes con la visa así que todo bien pero claro consejo hacerlo con tiempo y paciencia y sabiendo que al final aunque uno haga todo lo posible porque no ocurran problemas a veces van a ocurrir o por ejemplo también algo que fue tragicómico fue como a la entrada de China nosotros veníamos antes de Japón en un vuelo nos fuimos hasta Hong Kong y desde Hong Kong entramos por tierra hacia Guangzhou a China entonces hicimos migración dos veces básicamente en Hong Kong y después nuevamente en Guangzhou y en Guangzhou nos dividimos íbamos nueve personas entonces nos dividimos en grupitos para hacer el trámite de migración por separado y a mí me pasó que a pesar de que yo le decía a la chica del aeropuerto si somos músicos vengo a tocar acá están todas mis cartas de invitación acá están todos los papeles que me están pidiendo ella como que al final no sé no entendía entonces me mandó a la policía y el policía que me estaba atendiendo y a todo esto habían tres chicos que ya habían entrado entonces como que yo dije ya no voy a tener ningún problema no me mandaron a la policía y el policía obviamente tampoco hablaba inglés menos español entonces andaba con una maquinita que él me hablaba en chino y la máquina me hablaba en inglés y él hablaba la máquina en inglés y la máquina la hablaba él en chino entonces al final así después de muchos minutos tratando de entendernos recién ahí como que me dejó pasar y todo pero ante esas situaciones si les pasa solo calma y y conversar pero sí por lo menos en mi caso como en temas más de gestión lo burocrático siempre es un desafío de saber enfrentarlo y ahora yo digo como podría estudiar chino para que eso no me pase es verdad están abiertas ahora las matrículas por sí absolutamente absolutamente que estudiar chino para poder solucionar cualquiera de esas cosas como lo hizo la llana sí bueno un tip yo mira de partida no conozco a nadie que no haya ido a Beijing o sea que haya ido a Beijing y no se haya perdido yo creo que eso es un clásico y es parte de la experiencia un tip es siempre en los hoteles hay tarjetas del hotel hay que sacar un alto grande y cada vez que tú te subes un taxi le pasan la tarjeta en vez de decirle todo es la solución máxima para no perderse por lo menos camino al hotel es una buena opción oye quería decirles chicos que todos ustedes han nombrado a Esteban han nombrado a Francesca ellos están con nosotros están acá le han mandado saludos por interno así que a ellos dos que también han formado parte de toda esta experiencia Francesca la vamos a tener el próximo viernes también así que están presentes ok vale teníamos un video para poner ahora no y les voy a compartir un videito de Antonio Monasterio Ensamble perfecto vamos a ver corre video corre video ¡Gracias! Mati ¿tú que estuviste ahí nos podés contar un poco? vale sí este fue un concierto a la afuera de Beijing como una hora y media del centro diría yo en un espacio que estaba cerca del nuevo aeropuerto nos decían y no un escenario bien grande era un festival que parte del festival Midi Beijing era como un área donde había música del Caribe y latina y nada súper buena recepción la gente tenía que viajar igual como un rato para poder llegar al lugar el primer día de la presentación o sea primer día fuimos a la prueba de sonido en general las pruebas de sonido a muy buen nivel el equipo técnico de allá nos encontramos que estaba todo muy siempre muy preparado nos contaban generalmente con un traductor para poder en el fondo hacer entrega de la consola y todo lo técnico stage manager y en el fondo todo eso estaba muy muy bien preparado muy muy buen nivel técnico y nunca tuvimos problemas realmente con eso en general diría yo que la gira en Asia nos encontramos con un muy muy buen nivel técnico en Japón y Corea también y esa fecha en particular probamos sonido un día al día siguiente teníamos que tener una presentación y después una segunda presentación que esa se canceló por lluvia en la presentación que pudimos realizar que la que se ve ahí había un buen marco de público además había como una una feria donde habían productos chilenos también y productos de las culturas que que hacían el intercambio muy buen ambiente muy familiar era como un paseo en el fondo en la tarde para la familia y con muchos niños y muy buena recepción buenísimo buenísimo se nota se nota que la que la recepción fue buena la gente estaba contenta qué lindo video además bonito el lugar sí es un parque en el fondo habilitado como como para recibir mucha gente se nota como con áreas verdes con playos más o menos grandes donde estaba puesto el escenario y el público y no realmente todo como muy preparado con sillitas para la gente y todo no bacán buenísimo buenísimo bueno y pasemos al tercer tema les parece queríamos preguntarle sobre la experiencia con la vida cotidiana allá cuéntenos un poco no sé si tienen alguna anécdota cuando visitaron alguno de estos de los lugares más conocidos más turísticos cuéntenos un poquito de eso parto yo ahora con este tema con este tema como de la vida cotidiana yo siento que algo súper como impresionante me pasó a mí por lo que ya les había comentado antes como de los prejuicios que uno tiene uno tiene la imagen como de la China comunista como que prácticamente no hay nada nos pasó que cuando llegamos a Guangzhou la el lugar donde nos estábamos quedando el departamento al frente tenía como un centro comercial enorme y el centro comercial prácticamente tenía no sé McDonald's Pizza Hut un montón de tiendas que uno como que se imagina que no están en China entonces eso fue como un shock como en la primera llegada ese shock fue bastante impresionante por lo menos para mí otra de las cosas así como muy muy random que pasaron así como que no no entendíamos no sé si te acuerdas que Julia la niña que no era nuestra chaperona en el festival de Chengdu conocía una canción de Paloma Mami y nosotros decíamos de dónde conoce una canción de Paloma Mami también eso nos sorprendió mucho nos dio mucha risa se la sabía además porque como hablaba español se la sabía ese tipo de cosas bacán y también bueno con respecto a lo que habíamos hablado ya también de de lo cariñoso que son los chinos y que siempre le están pidiendo fotos y ese tipo de cosas también nos pasaba que por ejemplo además las tres chicas que andábamos en gira Yanela Constanza y yo como que tenemos rasgos no sé nuestros ojos igual son grandes entonces a los chinos le llamaba mucho la atención eso y también nos pedían muchas fotos por eso y uno de nuestros compañeros Felipe tiene un pelo así como afro él es súper así como flaco delgado muy blanco y tiene este pelo afro entonces a veces nosotros andábamos caminando paseando y Felipe andaba con el pelo amarrado y de repente a veces como para romper el hielo le decíamos a Felipe que se soltara el pelo y ahí así como se llenaba de gente alrededor así foto foto y tocándole el pelo una cuestión muy impresionante como que son de las anécdotas que recuerdo con más cariño de nuestra visita a China si es verdad como que si queríamos pasar piola era como ya Felipe pelo amarrado si queríamos llamar la atención Felipe pelo suelto o si lo queríamos ver así como en la multitud donde van ahí va y bueno en ese tiempo Ernesto se había teñido como unas mechas así rojas entonces era súper fácil ubicarse entre la gente al del pelo rojo y el del pelo afro pero bueno a mí de los lugares que pudimos visitar como de los clásicos la ciudad prohibida maravillosa un sueño cumplido a mí me gusta mucho el cine soy muy cinefila y cuando chica me acuerdo haber visto la película del último emperador que grabaron ahí fue una de las películas de los directores extranjeros a los cuales les permitieron grabar ahí y no en un set entonces poder estar ahí también a mí me llamaba mucho la atención la historia de él de Puyi entonces fue muy muy especial estar ahí también visitar el parque olímpico de Beijing también para mí fue un sueño yo soy muy muy fanática de los juegos olímpicos en general me encantan me encantan ver las oberturas lloro me emociono me encanta ver los países cuando desfilan soy así muy siempre me gustaron las cosas como bien internacionales entonces como que los juegos si bien no soy muy deportista pero no sé por qué los juegos olímpicos me encantan como que me emociona mucho verlos entonces haber estado ahí en esos juegos que fueron súper importantes para China para poder abrirse al mundo la misma Fran nos contaba que Beijing cambió mucho después de los juegos se prepararon mucho para los juegos y para después de eso aumentó mucho el turismo ellos prepararon por ejemplo todo lo que es el metro las señalizaciones se preocuparon de ponerlos en inglés algunas indicaciones entonces esos juegos del 2008 fueron especialmente importantes y para mí en especial porque en ese tiempo yo estaba en la universidad y muchas veces me quedaba hasta la madrugada estudiando y como por el cambio de horario las transmisiones de esos juegos eran en la madrugada acá a veces yo para sentirme acompañada los veía en la madrugada así como a las 4 o 5 de la mañana entonces como que me acompañaron mucho y bueno ahí se hicieron varios récords mundiales entonces ahí salió bueno Michael Phelps Suzanne Ball todos estos grandes deportistas entonces como que me marcaron mucho esos juegos y estar ahí también fue muy lindo lo que me encantó también es ver como los chinos ocupan son muy empoderados a la hora de ocupar el espacio público ahí tanto en el parque olímpico como en cualquier parque o en cualquier lugar donde haya así como una placita está lleno de gente de familias de abuelitos haciendo bailes en las calles o haciendo tai chi haciendo danzas tradicionales y eso es muy muy lindo me encantó ahí pudimos compartir ahí como que nos metimos un poquito de copuchento con unos viejitos que estaban haciendo como unos bailes tradicionales con unos abanicos había unos músicos también tocando un instrumento que es el sheng que es un instrumento de viento tradicional chino que es el antecesor del acordeón y de las armónicas entonces Ernesto que es acordeonista de nuestro grupo el director él tocaba un poquito de sheng entonces se puso a tocar con ellos así que fue muy bonito ver las familias en las calles compartiendo bueno como era verano había mucha gente hasta súper tarde paseando comiendo algo tomándose un helado no sé los abuelitos bailando era muy muy bonito el ambiente en las calles de mucha alegría como que fuera así como un carnaval constante eso me gustó mucho y me sorprendió mucho de allá también bueno y también la muralla china obviamente haber ido y por suerte Fran que se ubica súper bien allá nos llevó a un sector que no es el típico que está lleno de turistas uno cuando nunca la ha visitado uno cree que la muralla china es como una sola o no sé como que uno tiene la imagen como que o sea uno sabe que es muy grande y que está súper larga y todo pero no sé por qué uno tiene como la típica imagen que muestran en los programas de viajes que está como lleno de gente pero ella nos llevó arrendamos una van y nos fuimos como a las afueras de Beijing a un sector donde no había casi nadie entonces pudimos estar súper tranquilos hicimos un pequeño picnic llevamos ahí unas cositas para comer entonces estuvimos ahí varias horas disfrutando de la vista del paisaje pudimos hacer un videito con el ensamble entonces fue muy bonito poderla haberla disfrutado de forma tranquila sacarnos todas las fotos que quisimos y no sé no sé si alguien más quiere agregar algo Mati o Vale sí solamente agregar como en el fondo la experiencia como con la comida que es realmente muy amplia y muy rica nosotros la primera vez que fuimos con Demian Rodríguez me da la impresión de que de que a cierta parte del equipo no le gustó tanto cuando tú de la ni estrella o no sé cómo se llamará un condimento que le echan como a todo pero creo que la segunda vez que puede estar conocimos mucho más lugares para comer y es realmente maravilloso se le encontráis con que en un solo restaurante hay no sé 20 25 tipos de platos de comida o sea es demasiado rica demasiado nutrida y para la gente que le gusta como explorar nuevos sabores y probar nuevas cosas yo creo que eso es alucinante me acuerdo que en una de las presentaciones la Fran pidió un catering y llegaron como se hacían dumping diferente y fue increíble eso es como uno de los recuerdos culinarios más bacanes que tengo comer el dumping así como en tanta variedad fue increíble de hecho soy ahora fanático del dumping por lo mismo y nada también como señalar como que mi primera impresión cuando fui a China fue como wow están en el futuro como que realmente no se siente como un país como muchas veces lo pintan no es cierto como que también de desarrollo no es cierto ahí como que claro uno no sabe bien cuáles son los factores que que toman o quienes toman esas decisiones para para calificar esos países pero a mí me pareció que es un país que está súper súper desarrollado que es en el fondo muy tecnológico creo yo la primera vez que fuimos en el 2017 ya habían un montón de cosas y la gente utilizaba mucho donde tú me llamó mucho la atención del wechat una aplicación que conciliara muchas cosas en sí misma y cómo se utilizaba tan cotidianamente para transferir para llamar para pedir un taxi para encontrar una ubicación me acuerdo que esa vez conocimos a una a una señora que le gustó mucho Demian y ella hablaba inglés entonces fue entretenido pudimos interactuar un poco y yo me acuerdo que le pregunté cómo escuchaba música también y me mostró cómo como su celular y en el fondo el celular para ellos lo es todo como que ahí está todo no necesitan andar como con billetera en el fondo con el celular y cartera y no sé con todo ahí y claro me mostraba como el wechat que ella había encontrado el evento de esa noche y conoció al Demian por eso porque en el wechat había un evento como tipo de evento facebook me imagino y ella vio que estaba cerca y era algo como que le podía interesar y simplemente fue entonces esa 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 barrera por un lado a las aplicaciones foráneas me imagino que le ha permitido también desarrollar muchas aplicaciones como a su medida y con y con su con su en el fondo mirada también más integradora o sea una aplicación que integra muchas cosas es algo como que nosotros quizás no no podemos entender porque tenemos como una aplicación para acá para acá para cada cosa así que esa fue un poco mi impresión como para aportar algo el tema en lo tecnológico y lo culinario que que creo que está super avanzado bueno si eso eso es verdad llama la atención que que toda la parte del desarrollo tecnológico que tiene China se contrasta con todo esto que es como la cultura milenaria que es la parte como más antigua la parte más cultural más turística que que es maravillosa o sea imagino lo que decía la llane la muralla china eso yo creo que cualquier persona que haya estado ahí comparte que es algo que te como que te aprieta el corazón de si no puedo creer que estoy acá es algo de verdad maravilloso me encanta escuchar su experiencia porque siento que todas las personas cuando hemos ido la primera vez a China pasa lo mismo eso es como que uno se emociona y tiene todas estas cosas que empieza a conocer lo de las plazas que decía la llane que que allá la gente hace cultura en la calle y se junta y practica su disciplina y es algo muy rico que tiene la cultura china es algo que también a través del Instituto Confucio hemos querido cuando teníamos actividades presenciales también acercar a la comunidad teníamos clases de Tai Chi teníamos también una serie de cosas presenciales que ahora las tenemos online pero es importante es importante eso para la cultura china y es muy bonito que bueno que lo pudieron que lo pudieron vivir y si además encima pudieron ahí entrar con ellos y practicar con ellos maravilloso vale teníamos un videito ¿no? y bueno claro complementando lo que dices tú si hay una vida en comunidad que es súper importante y creo que también nosotros tenemos que aprender como y traernos acá un poco eso como copiar todo lo bueno que hay de la cultura china que es muchísimo exacto y voy a mostrar un videito ahora justamente de lo que hablábamos de la muralla china con el ensamble preparamos una canción que es una canción tradicional china que se llama La danza de la serpiente dorada y que era en el fondo como nuestro caballito de batalla cada vez que que íbamos a un lugar era una canción que rompía el hielo automáticamente porque la gente la reconocía y se emocionaba muchísimo así que vamos a compartir ahora ese video con ustedes es un video en la muralla china y van a poder ver que lo que decía Jane que además estábamos en un lugar muy solitos muy solitos Música Música Me encantó, me encantó, me encantó, está buenísimo, qué linda experiencia. Precioso, precioso. Sí, pues ahí se ve que en Balea estamos solitos y siento que también eso fue parte de lo que haya hecho esta experiencia tan conmovedora. Como el haber tenido un espacio como de recogimiento casi allá en Soledad. Espectacular. Que no es fácil. Sobre todo en las murallas chinas. Sí, en un momento los chiquillos se fueron a hacer unos videos más arriba y me quedé con Fran un ratito sentada y ahí me corrían las lágrimas porque de verdad era así sentirse, no sé, sentir el viento en la cara, ver las montañas, el silencio y ver todo eso como, no sé, fue muy emocionante. Qué bueno chicos, maravilloso. En beneficio del tiempo vamos a ir con algunas preguntitas, ¿les parece? Sí, bueno, les comentaba yo a los chicos, para quienes no saben, nosotros tenemos en Telegram, en la plataforma Telegram tenemos un patio donde tenemos a todos nuestros alumnos, nuestros profesores y ahí están todos muy atentos también a esta sesión, también estamos en vivo por Facebook. Así es que, por ejemplo, están preguntando, ¿por qué China? ¿Por qué se les ocurrió la China? ¿Por qué no a otro lugar? ¿Por qué China? ¿A quién se les ocurrió? ¿Por qué se les ocurrió? Cuéntenos un poco eso. Sí. ¿Voy yo? Bueno. En el caso, por ejemplo, del ensamble transatlántico, la banda tiene una filosofía de llevar en el fondo la música chilena a todo el mundo y por eso el ensamble desde siempre ha girado mucho en Europa, nos falta África, porque Asia ya habían ido anteriormente de gira a la India. Pero bajo esa filosofía estuvo siempre la inquietud de poder llegar lo más lejos posible y conocimos a Esteban, que Esteban conocía a Francesca, y Francesca vive en China, entonces ahí se dio toda la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, Francesca y Esteban han sido dos personas fundamentales en esto, y bueno, Francesca va a poder hablar un poco más de eso en el webinar de la próxima semana, pero por lo menos en el caso del ensamble, es por una filosofía de la banda de poder llegar lo más lejos posible. Perfecto. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Yanela, Matías? Sí, bueno, en nuestro caso trabajamos con varios artistas y en general estamos haciendo gira por Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Asia. Se abrió también de la mano, en el fondo de enlaces musicales, de Esteban, de la Fran, como una opción allá hacia el 2017, a través de estos festivales que buscan el intercambio cultural, y en el fondo Esteban y en el fondo envían varias propuestas y nos consideran, en el fondo, por el trabajo y la red que tenemos ya hace un tiempo. Perfecto. ¿Yanela, no? Sí, la verdad, como decía Vale, es parte de nuestro motto, nuestro quehacer siempre ha sido enfocado, bueno, por algo se llama ensamble transatlántico, como que nuestra banda se originó también en una ocasión que estábamos invitados a un festival en Suecia, y así empezamos a invitar amigos extranjeros que conocían algo de música chilena o les gustaba tocar con nosotros y así. Entonces, siempre hemos generado este intercambio, no solo de nosotros ir, sino que también de recibir muchos músicos extranjeros en nuestro país y de invitar a muchos amigos. Entonces, también un poco ligado a otros campamentos a los cuales nosotros participamos y hemos organizado, que se llaman Campamentos Etno, que es una iniciativa que nació en Suecia hace como 30 años y que se ha realizado, son campamentos musicales que se realizan en distintos países del mundo, donde va gente de distintos países y se arma una orquesta internacional. Entonces, nosotros siempre hemos tenido las ganas de viajar y de conocer. Y la verdad, bueno, nosotros por la generación a la que pertenecemos estamos súper influenciados también, especialmente por Japón. Podría ser como todos crecimos viendo anime, viendo películas de allá, escuchando música también de allá. Y yo sentía que siempre que China estaba un poquito más como opacado quizás ante nuestro radar, nuestra percepción de acá, como que siempre era como, oh no, ya Japón. O ahora Corea, que también está como Corea del Sur, que está súper de moda con el K-pop y con los dramas y todas las películas, etc. Pero una vez que uno conoce China y se empiece a interesar un poco más, te das cuenta que, bueno, uno quizás conoce lo típico de la China milenaria o, no sé, como del cuento, las películas históricas que hablaban sobre los emperadores, etc. Pero en realidad hay todo un mundo por descubrir. Como decía Matías, la gastronomía es increíble, es súper diversa. No es la típica comida china que uno conoce acá. Eso es quizás un 1% de lo que es realmente, bueno, el idioma, la música, tanto la música como más joven, así como desde hip hop hasta, no sé, metal, la música tradicional. Entonces, la verdad, claro, cuando en un inicio, cuando nuestra gira iba como más enfocada quizás a Japón, y después me dijeron, no, en realidad vamos a estar al final más días en China que en Japón. Y yo dije, a ver, China, y como que nosotros empezamos a informarnos más, a leer más al respecto. Yo vi mucho YouTube de YouTubers que viven allá, por ejemplo, Nihao Casandra, que es una chica chilena que vive allá. El canal de Javierzo también me ayudó mucho como a entender cómo es China actualmente y no quedarme solo con lo que a uno le llega, quizás como por las series antiguas o las películas. Y en realidad, bueno, gracias a eso ahora estoy estudiando chino, como que quiero volver lo más pronto posible, una vez que ya se pueda volver a viajar, me encantaría regresar. Entonces, como que China es un país que te llega mucho una vez que uno conecta con ellos y uno hace amigos allá y conoce un poco más, de verdad, bueno, son muchos años de historia, mucha cultura, mucha tradición y además la cultura juvenil o lo más contemporáneo también es fascinante. Entonces, hay un montón de series, películas nuevas que se están haciendo de gran calidad y la verdad, como decía el Matías, claro, ellos siempre se autodenominan como un país en vías de desarrollo y que aún ellos sienten que les falta mucho, pero la verdad para nosotros era como vivir así, no sé, en el siglo siguiente porque están muy, muy avanzados en muchas cosas. Toda la razón, toda la razón. Qué linda experiencia, Yanela. Queríamos preguntarle en relación a los instrumentos de la cultura china. Ustedes tocaron una canción china ahí en la muralla china, pero ¿qué pasa con los instrumentos chinos? ¿Manejan algunos? ¿Los conocen? ¿No han pensado quizás incluirlos? Todos ustedes son músicos, ¿no han pensado quizás incluirlos dentro de sus bandas? Cuéntenos un poquito de eso. No sé qué les quiero responder. Yo, quizás, no sé. Bueno, nosotros ahí como se veía en el video que mostramos, ahí Nico estaba tocando la flauta Dizzy, que es una flauta tradicional china y él antes de ir también se puso a tratar de aprender un poquito, practicar un poco más con esa flauta. También, bueno, Ernesto, que es mi marido y el director del ensamble, él ahora está tomando clases de flauta Xiao, que también es otro tipo de flauta china. Y allá en el festival de Chengdu en el que estuvimos, pudimos ver ahí entre las bandas invitadas, había una banda, creo que era de Hong Kong, que era una banda increíble, que también hacían música como entre rock y música tradicional, y ellos tocaban con instrumentos tradicionales. Y pudimos ver, ahí tocaban el Gusheng, había una chica que tocaba Eru, que era como un Eru eléctrico, que estaba como conectado y lo usaba con un pedal. Había un chico que tocaba la armónica también, así de forma muy virtuosa. Y, bueno, sí, la música y los instrumentos chinos nos encantan, y me encanta el sonido de la pipa, que es como el instrumento chino que si uno escucha, es como, ah, esto suena como a música china. Y, bueno, ahora para el Año Nuevo Chino hicimos con Ernesto un pequeño videíto, una canción china que estuvimos compartiendo ahí en las redes, y en el patio también lo compartí. Así que quedamos muy entusiasmados de, quizás, nosotros como ensamble, si bien hacemos música chilena, también hacemos mucha fusión. Cuando fuimos a Japón, llevamos un tema que era como fusión, una composición que era entre fusión música japonesa-chilena, y ahora ya tenemos pensado también seguir haciendo composiciones, como con ahí fusionando distintos ritmos, invitando también quizás a algún músico de allá. Entonces, también quería mostrar, antes que termináramos, el libro que nos enviaron de regalo del festival en el que estuvimos. Era un festival muy producido, con mucho presupuesto, así que después nos enviaron a todos los participantes un libro, que es muy grueso, que cuenta un poco lo que se vivió en ese festival, muestra, hay hojas donde muestran todos los participantes que estuvieron, bueno, ahí estamos nosotros, uno de los conciertos que hicimos, también hay fotos de los paseos a los que nos llevaron, etc., cuando fuimos a ver a los pandas, y lo bonito de este libro es que al final, ahí tiene un pendrive, esa cosita plateada es un pendrive, que se saca y viene como con un video resumen de todo lo que fue el festival, así que también eso me gustó también de los chinos, que son muy preocupados de los detalles, y se preocupan de que nosotros nos sintiéramos muy bien recibidos, muy bien atendidos, con mucha comida, muchas cosas ricas para comer y compartir, y también así de preocuparse de enviarnos estos como detallitos, los regalitos después, y bueno, también nos regalaron de todo, el merchandising, mochilas, unas poleras, estas cosas de sombrillas para el sol, entonces como que íbamos con todo el kit, así como íbamos como de niños símbolos del festival, vestidos todos con nuestra mochilita, la polera, el gorrito, todo ahí a juego, para promocionar el festival, así que eso también nos gustó mucho de allá. Buenísimo, no sé si alguno de los chicos, antes de seguir, Janice, te quería pedir que si puedes, tú hablaste de alguno youtuber que tú seguías, y de un video que hiciste con tu marido, quizás podrías en el chat poner para todos los asistentes los enlaces, y después te quería hacerlo en el patio también, para que la gente que nos está viendo pueda un poco entender lo que tú estás nombrando. ¿Te parece? Sí, perfecto. No sé si los chicos quieren complementar algo con respecto a este tema. Yo solamente agregar que, bueno, dentro de los instrumentos que pudimos conocer en el hotel había un gu cheng, no sé si lo digo bien, pero es como un arpa china, un instrumento maravilloso que se toca en el fondo con los dedos, y se puede ir cambiando la afinación, y pudimos también ver un concierto tradicional, y fue realmente impresionante poder ahí tocar el instrumento, y de hecho varios músicos ya se los querían traer, pero bueno, es imposible andar con un arpa, un mueble súper grande, y nada, también complementar en el fondo la experiencia, al menos para mí, fue tan impactante que seguí, en el fondo interiorizándome mucho más de la cultura china, una de las conversas que tuvimos con Julio, que era nuestro traductor y guía, fue como de historia, y me acuerdo de algo que él decía, al momento de preguntarle, ¿cómo estudian ellos? ¿por qué tienen tanta historia? y claro, él decía que empiezan a estudiar la historia escrita de 5.000 años para atrás, entonces, impresionante cómo en el fondo abordan la educación, cómo aborda la tradición, la disciplina también, cuando tú él nos contaba que se quedaba estudiando, no sé, estudiaba 12 horas diarias, que en general a todos sus compañeros le iba muy bien, y con muy bien quiero decir que todos sacaban como promedio 7, y no tener promedio 7 era algo raro, o estaba ahí un poquito fuera de lugar, entonces todas esas cosas me llamaron mucho la atención, y claro, también he seguido como algunos youtubers abiertos, sobre todo que va sacando videos cada rato, y de muchos aspectos culturales, él es sociólogo más encima, entonces, aparte de esto, un montón de otro material, porque realmente creo que China, por el tipo de cultura que tienen, por el tipo de tradición, los avances tecnológicos, es un país que hoy en día ya, o sea, no podéis desconocer mucho, han tomado como un rol súper importante en el desarrollo de la humanidad, creo yo, entonces, ese viaje, y en particular esa gira, me permitió como abrir un poquito la visión, y entender, o querer conocer un poquito más de China. De todas maneras, de todas maneras. Chicos, en beneficio del tiempo, que ya llevamos más de una hora, quería pedirles un favor, nosotros estamos, tal como decía la Yane, estamos en etapa de admisión, estamos inscribiendo los cursos de chino mandarín, y queríamos pedirles, que le mandaran cada uno, un consejo, a nuestros alumnos, o a quienes están pensando en estudiar chino, ustedes que vivieron la experiencia de ir, de la Yane ahora sabe algo, cuando fueron ustedes no sabían, ¿qué consejos le darían, con respecto a la importancia de acercarse a la cultura china, o al idioma chino? No sé quién quiere partir, ¿vale? Yo, yo creo que, más allá de, de pensar como, en si uno va a ir o no, siento que en este momento, China es el futuro, y en algún momento, yo creo, siento que más temprano que tarde, saber chino va a ser tan importante, como en este momento lo es saber inglés, entonces, qué mejor que adelantarnos a eso, blindarnos un poquito, y empezar a aprender desde ahora, para lo que va a ser en el fondo, bueno, el futuro, que yo siento que es Asia, todo el rato, y en eso, China es el líder, así que, más que eso, nada más. Excelente. ¿Matías? Sí, un poco complementar eso, con el interés que hay, de China, también sobre Latinoamérica, ellos integraron ahora, con tuve el español, dentro de las clases de idioma, entonces, también hay un, hay un súper interés, en poder, quizás, unir, esta cultura, o conocer un poquito más, de parte de ellos, entonces, hay como súper buenas oportunidades, como para, para también, conocer, la cultura de ellos, a través de, de un montón de material, o, oír, o trabajar, o estudiar, entonces, yo creo que, que, como dice la, la Vale, sí el futuro, y también ya es como el presente, o sea, ya están demasiado, demasiado avanzados, creo yo, y eso abre un montón de opciones, también, comerciales, culturales, entonces, en caso de la música, para nosotros, si lo pensamos, de aquí a algunos años más, el desarrollo, o sea, lo que va a crecer, es, es el mercado, chino, para la, la música, y para la cultura, latinoamericana, ya, nosotros, cuando tuvimos una fiesta, me acuerdo, y, y me llamó mucho la atención, que, en el bar, pusieron música, música latina, y, los chinos cantaban, en el fondo, en un español, inventado, absoluto, pero, disfrutaba mucho, de la, de la música, bailable, y, en el fondo, hay toda una, una oportunidad, ahí, si es que alguien, la quiere tomar, yo creo que es fundamental, aprender, y, interiorizarse más, de, de la cultura china. Perfecto. Yane. Bueno, yo que soy, ahora, alumna del instituto, con mayor razón, les puedo decir, que se animen, a estudiar chino, que se atrevan, al principio, da un poquito de miedo, enfrentarse a esto, tan diferente, pero la verdad, es que uno, cuando ya empieza, poquito a poquito, no te vas dando cuenta, como ya, puedes decir varias cosas, puedes decir, presentarte, preguntar, ya las cosas básicas, y ya sabiendo eso, yo encuentro que, se te abren muchísimas puertas, como tú bien decías, ellos aprecian, mucho que haga, uno haga como el mínimo esfuerzo, aunque sea, de saludar, de preguntar, cómo estás, de decir tu nombre, y ya ellos, se sienten como, muy honrados, que uno quiere hacer, ese esfuerzo, de comunicarse con ellos, y cambian absolutamente, y eso es para todos lados, no solo para los chinos, en cualquier país, que uno va, si uno hace el esfuerzo, de hablar un poquito, de su idioma, te reciben de otra forma, se abren mucho más, y bueno, también como decíamos, los chinos, son muchísimo más abiertos, de lo que uno pensaría, son muy cariñosos, muy expresivos, muy alegres también, así que nada, atrévanse a estudiar, vamos poco a poco, aprovechen que ahora hay facilidades, de hacerlo por internet, que hay muchos recursos, muchas aplicaciones, hoy en día, para poder apoyarse, y nada, pues el instituto, ha sido muy bonito, el ambiente que se generó, pese a que, con mis compañeros, nunca nos conocimos en persona, muchos seguimos ahí, en el chat, apoyándonos, y en realidad, la comunidad es muy bonita, como que están todos, siempre compartiendo, películas, series, dándose datos, entonces, es muy ameno, el ambiente que hay, con los profesores también, con la Oji, y la chica que fue ayudante nuestra, que era Allison, muy simpáticos, muy abiertos a las dudas, entonces, estoy muy contenta, de ser parte de la comunidad, y la verdad, se abre un mundo, de oportunidades, tanto en lo laboral, tanto en lo estudiantil, en lo académico, hay muchas becas, muchas alternativas, la verdad es que, se nota que, que el gobierno chino, está poniendo mucho empeño, en abrirse al mundo, a recibir gente, de todos los países, especialmente, con Latinoamérica, yo sentí que había, una conexión especial, que somos como, de repente, países, que estamos muy, un poco alejados, un poquito olvidados, quizás como del otro primer mundo, que podría ser, como Estados Unidos, Europa, y yo creo que eso, nos une mucho, con China, como sentirnos siempre, un poquito como, no sé si despreciado, es la palabra, pero un poquito más atrás, en muchas cosas, como que eso nos une, y nos ayuda, como apoyarnos, y ellos nos han apoyado mucho, y nosotros, también esperemos, que seamos un apoyo, para ellos, y generar más lazos, de intercambio cultural, también. De todas maneras, bueno, lo que dice, usted es verdad, el tema, el interés de China, con Latinoamérica, es tremendo, y nosotros lo hemos visto, también, en muchos de nuestros, ex alumnos, que muchos, hay varios de ellos, que ya viven en China, y su trabajo, está relacionado, netamente, o con que saben hablar, español y chino, cada vez es más importante, y es más demandada, una persona, que pueda hablar ambos idiomas, porque la relación, entre Latinoamérica y China, cada vez es más estrecha, o sea, recordemos que somos, que China, nuestro primer socio comercial, y además, que fuimos al primer país, en Latinoamérica, que estresolazo, entonces, en el fondo, tenemos una historia, que nos une, como dice la Yane, y nada, voy a invitarlo a todos, que sigan acercándose, a este mundo maravilloso, que es la cultura china, y el idioma chino, desde ya, dejarlos invitados, a la próxima sesión, segunda sesión, de este miniciclo, de bandas chilenas, We are Sudamerican Rockstars, podemos ganar la inmortalidad, con Francesca Hansin, el próximo viernes, a las 11 de la mañana, chicos, agradecerles su tiempo, que compartieran, toda esta maravillosa experiencia, con nosotros, muchísimas gracias, por dar aquí, el puntapié inicial, a nuestras actividades digitales, nuevamente en marzo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Carolina, gracias a ustedes, que estén muy bien, chau chau, que estén bien, gracias a todos, chau chau, chau.